Luego viene esa canción, luego viene, luego viene Y los varones, los varones, ¿dónde están los solteros? Así como nosotros Walter Cuyo Esa cinturita, nena Así te quería ver ¿Eres a ver, sí o no? ¡Sí, sí! ¿Y por qué tú me dejaste? ¿Por qué, por qué? ¿Por qué me abandonaste? Que cante todo complejo Santa Rosa ¿Y por qué tú me dejaste? ¿Por qué me dejaste? ¿Por qué me abandonaste? Sabiendo que yo te quería Sabiendo que yo te quería Era así Y este amor de mi ser Era así Y este corazón, sí ¿Qué pasa con tu corazón, chinito? Era así Era tuyo Y este amor sincero ¡Hallamos, chicas! Era así Con cariño, con cariño Como decía mi coleguita Miki ¿Dónde están los fanáticos, el chinito del arte? La fanaticada La luchada Oye ¿Y dónde está la manchita bachelera? La manchita bachelera La manchita bachelera La manchita bachelera ¿Por qué me abandonaste? R tengo ¿Por qué tú me dejaste? ¿Qué se escucha? ¿Por qué me abandonaste? ¿Y este? Era sincero ¡Hallamos, chicas! ¡Hallamos, chicas! Señor de corazón ¡Haz, chicas! ¡Hallamos, chicas! Porque si este amor sincero queda tan solo Si este corazoncito queda tan solo ¡A ver! ¡A ver! ¡Salud hermanito! ¡Salud! ¡Salud chinito! ¡Salud! ¡Salud! Vamos a brindar con este ron Ahí está el trago Trago bendito que cura las penas Para mi querido amigo Rosalino Jauria Rosalino me vende para oro, papi Muchísimas gracias hermanito lindo, gracias ¿Dónde está la familia Pulato? Que lo mismo me lo arrojíes, pecado quinto y máximo Se le hace daño del sí Con tu patata chocca con caudita Y maniquí Amarapucho y amadichu 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 Sabiendo que yo te quiero Trazcándolo Sabiendo que yo te amo Amarapucho y amadichu Arriba los brazos Un gran tapalom ¡Siga, siga bailando! Sabiendo que yo te amo Amarapucho y amadichu ¿Dónde es amigos? ¿Dónde está la gente de Huancabénica? La gente de Iauli, Jarba, Ucafamba, mi tierra, mi tierra ¿Cuáles mujeres son dichas? ¡Aresurro! ¡Aresquimba, Tagna, Moqueo, Ailo! ¡Vamos a ir más uno, cuñada! ¡Chicosito! 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 ¡Ámala! ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¡Feliz! ¡Amaré, concha, diamantichus! ¡Tempi Bonívar! ¡Amaré, concha, diamantichus! ¡Mi compadre! ¡Sabiendo que yo te quiero! ¡Chicosito! ¡Gracias, Palavita! ¡Sabiendo que yo te amo! ¡Palavita, Malvacita! Y no le da la marchita pasada. Soy un truco que yo te quiero. ¿Cómo dice? Me encanta Palomín. Chino Lover, Chino Lover, ahora. ¡Fuerte! Soy un truco que yo te amo. Palomín, la marchita. ¡Ventura Producciones! Te alejaré, te alejaré. Por otro camino, te alejaré. ¡Y ese hizo! Te olvidaré, te olvidaré. Me alejaré, te alejaré. Te alejaré, por otro destino. Con sentimiento, con sentimiento. Con sentimiento. Olvidaré, me olvidaré. Con otro cariño. ¡Ahora! ¡Rosvicha! ¡Ese Vicky! ¡Ese Rolfi! ¡Arriba los brazos, arriba los brazos! Un chino total en el Compejo Santa Rosa. ¡Feliz Diversidad! ¡Los brazos, arriba los brazos, arriba los manitos, arriba todo el mundo! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Las formas arriba! ¡Los brazos arriba! ¡Así, así! ¡Las formas arriba! ¡Solterías! ¿Dónde están las solteras? ¡A ver! ¿Dónde están las solteras? ¡Ande! ¿Dónde están las solteras? ¡Ande! ¿Quiénes son las solteras? ¿Quiénes son las solteras? ¡Eh! Las solteras soltarinas, a ver. Las solteras saltando. Le he dicho las solteras. Solteras, saltando, solteras, saltando, solteras, saltando. Porque pensé que Mikey era soltera. Así, 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 así. Y la vueltasita, mami, a ver la vueltasita, vueltasita, vueltasita. Esa soltera, la soltera. Soltera, vueltasita. Solteras, vueltecitas, solteras, vueltecitas Una cervecita por ahí, por favor ¿Dónde está el cantinero? A ver, a ver, compadrito, pasito, pasito A ver, a ver, las solteritas Un, dos, cuatro, tres Otra vez, otra vez, otra vez One, two, one, two, three El queso, el queso Dice, dice Quista de quiza Vaya, vaya Ya te saliste de tu carrito La gente de Cuyaca, puto Con todo cariño Muchas gracias Gracias, gracias cumpitas Gracias por la visita Muchas gracias, compadrito, lindo